Honorable doctor Leonel Fernández, reina, candidato a presidenciar por la fuerza del pueblo. Honorable señor embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein. Estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de Amcham-DR, autoridades, ejecutivos, miembros de la Cámara, miembros del círculo élite, representantes de los medios de comunicación, invitados, amigos todos. Muy buenas tardes. Es de grato placer reencontrarme con ustedes, esta vez adaptado a los cambios demandados por los organismos oficiales del Estado, la Organización Mundial de la Salud y los protocolos de prudencia y mejores prácticas provenientes de las casas matrices y miembros de nuestra Cámara Americana de Comercio. Estos dos meses han sido aleccionadores en todos los sentidos y han servido para poner en perspectiva y valorar en justa dimensión todo aquello que dábamos por sentado, así como aquellas cosas que teníamos sobrevaloradas y que no contribuían a conectarnos con la esencia misma de la humanidad, la familia, la empatía y la solidaridad. Concurrentemente hemos transformado la Cámara en una entidad más ágil, tecnológicamente más avanzada y adaptada a las circunstancias impuestas por la pandemia. Durante este periodo y junto al Consejo Nacional de la Empresa Privada, con él, impulsamos la plataforma Centro de Información Colectiva Empresarial que contiene las mejores prácticas para la continuidad de operaciones de las empresas, detalle de las contribuciones del sector privado e información de las diferentes asociaciones comprometidas con la plataforma y la calidad de la información. En aras de mantener a nuestra membresía actualizada y conectada con los temas relevantes, desarrollamos con mucho éxito los siguientes conferencias virtuales, aplicación de la legislación laboral durante el estado de emergencia, actualizaciones de la perspectiva económica 2021, una visión sectorial, reimaginando el futuro y aspectos legales de ciberseguridad frente al impacto del COVID-19. Estas conferencias virtuales nos permiten brindar informaciones relevantes y oportunas a nuestra membresía y relacionados, contribuyendo con la toma de decisiones y considerando las buenas prácticas empresariales y el contexto económico y social que se impondrán en este nuevo normal. Antes de presentar a nuestro huésped de honor, quiero exhortarles a que tomemos con conciencia y compromiso la responsabilidad puesta en nuestros hombros de evitar la propagación del contagio del virus a raíz de la reactivación de la economía por fases. Sigamos fielmente los protocolos, mejores prácticas de distanciamiento y prudencia. Nuestro país necesita enviar un mensaje al mundo de que podemos administrar la crisis, mantener el control de sus efectos mientras reaperturamos la economía. Así, nuestra marca país adquiere reconocimiento de credibilidad, responsabilidad, disciplina, perseverancia y control, reflejándose en la atracción de inversiones y crecimiento económico. Damas y caballeros, precisamente hoy temprano se retomaron parcialmente las actividades comerciales en el país y, por coincidencia, también es el día en que reanudamos nuestro ciclo de candidatos 2020. Un espacio con el que tradicionalmente procuramos conocer las propuestas de los principales aspirantes a la presidencia de la República y su visión sobre los temas de interés de AMCHAM y del empresariado. Esta tarde tenemos el honor de recibir como invitado y huésped de honor al doctor Leonel Fernández Reina. El doctor Fernández fue elegido en tres ocasiones como presidente de la República Dominicana, abarcando los periodos desde el 1996 al 2000 y desde el 2000 al 2012. Actualmente es candidato presidencial para los comicios del próximo 5 de julio por el partido Fuerza del Pueblo y Aliados. Además de su rol en el ámbito político, el doctor Fernández ha sido reconocido por su ejercicio como abogado, escritor y catedrático. Ha sido investido con el título de doctor honoris causa por reconocidas universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. En la actualidad preside la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, la Asociación de las Naciones Unidas de la República Dominicana y la Federación Mundial de Naciones Unidas, por sus siglas en inglés, la WFUNA. Asimismo, presidente de la Fundación Europea, América Latina y del Caribe. Les invito a que lo recibamos con un fuerte aplauso virtual. Bienvenido, doctor Fernández. Muy buenas tardes. El podio es suyo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ramón Ortega, presidente de AMCHAMDR, por sus amables palabras de presentación. Por supuesto, quisiera en estos momentos extender un cálido saludo afectuoso a la honorable embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, la señora Robin Bernstein. De igual manera, un saludo también amigable, afectuoso a los integrantes del comité directivo, el comité ejecutivo de AMCHAM, así como a todos sus miembros integrantes que de alguna forma están participando virtualmente en esta presentación en el día de hoy. Y quisiera, por supuesto, empezar mis palabras testimoniando mi gratitud por esta gentil invitación que se me ha hecho para participar con los directivos y los miembros de AMCHAMDR para, de alguna manera, exponer nuestras inquietudes, reflexiones, etcétera, acerca de la realidad por la que actualmente se encuentra la República Dominicana, así como formular cuáles son nuestras propuestas para un periodo de gobierno del 2020 al 2024 por parte de la Fuerza del Pueblo. Y quisiera, este, empezar compartiendo con ustedes primero una visión del pasado reciente que hemos tenido en la República Dominicana y voy a echar una mirada hacia el futuro, ver cuáles son nuestros desafíos y las propuestas que tenemos dentro del Partido Fuerza del Pueblo para hacer que el país continúe por su sendero de progreso y de prosperidad. Hace 50 años, o desde hace 50 años, la República Dominicana viene realmente progresando. La República Dominicana viene transformándose en el último medio siglo, ya desde el año 1970 en adelante. En ese medio siglo, en esos 50 años, la República Dominicana ha tenido un promedio anual de crecimiento equivalente a 5,5%. Ese 5,5% de crecimiento promedio anual es el más alto de cualquier país de América Latina. Más alto que Brasil, la principal economía de la región. Más alto que México, más alto que Argentina, más alto que Chile. En fin, durante medio siglo, la República Dominicana ha sido el país que mayor nivel de crecimiento ha tenido, lo que debe ser motivo de orgullo para nosotros como dominicanos. para que tengamos una idea más o menos de lo que ha sido ese proceso de crecimiento económico continuo durante medio siglo y que se acelera en el último cuarto de siglo, yo diría que realmente a partir de 1996 se inició una fase de aceleración de ese proceso de crecimiento que hemos tenido y que podemos de alguna manera constatar en tan solo dos indicadores. El primero tiene que ver con el Producto Interno Bruto. ¿Cuál era el Producto Interno Bruto de nuestro país hace exactamente 24 años? Era equivalente a 18 mil millones de dólares. En la actualidad, en 2020, ese Producto Interno Bruto llega a cerca de 85 mil millones de dólares. De manera que ha habido un crecimiento en términos de capacidad de generación de riquezas en los últimos 24, 25 años de un 500%. Lo que es lo mismo que hay en la actualidad en términos de capacidad de generación de riquezas cinco repúblicas dominicanas añadidas desde 1996 a la actualidad. Medidas en términos de Producto Interno Bruto. Si lo vemos en términos de presupuesto que es el segundo indicador, en el año de 1997, mi primer año pleno en el ejercicio gubernamental, el presupuesto nacional era equivalente a unos 34 mil millones de pesos. En la actualidad estamos en 957 mil millones de pesos. Nos quedamos cortos en decir un trillón. Al menos que el impacto del coronavirus lo impida, me parece que en el presupuesto del 2021 ya llegaremos a un presupuesto del Estado equivalente a un trillón de pesos dominicanos. Eso es un crecimiento de 2 mil 425% en términos presupuestarios. Algo realmente impresionante lo que hemos tenido por consiguiente como crecimiento, como avance, como progreso en la República Dominicana. En el año de 1995, el Consejo Nacional de Hombres de Empresas, la empresa privada CONEP, como ya se le conoce hoy día, realizó su segunda gran convención empresarial. y en esa Agenda Empresarial para el Desarrollo Integrado, que es como se titula el texto que recogió las principales ponencias y documentaciones de aquella ocasión, se planteaban como retos de la República Dominicana primero la modernización del Estado Dominicano y de sus instituciones. Ahí se hablaba, entre otras cosas, de la reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto, se hablaba de la privatización de empresas públicas, de la descentralización del Estado y la reforma municipal. Se hablaba entonces, en el 1995, en esta conferencia del empresariado, la necesidad de llevar a cabo lineamientos de política económica para lograr el desarrollo en términos de política fiscal, política monetaria y cambiaria, la política laboral, política energética, y un programa de reformas macroeconómicas. Se hablaba de un reordenamiento de la administración pública, se hablaba de la necesidad de crear la ley de función pública, se planteó la reforma de la seguridad social, se hicieron pronunciamientos importantes acerca de la ecología y el medio ambiente, el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y consideraciones sobre la problemática energética dominicana. En fin, en esa segunda convención empresarial se planteó una agenda para el desarrollo nacional para los próximos 25 años que es exactamente lo que ocurre. Debo decir que ciertamente todo lo que fue planteado en esa convención empresarial como agenda para el desarrollo nacional fue cumplido, porque en efecto se hizo la reforma y modernización del Estado, se aprobó la ley como la ley de presupuesto, la ley de contraloría, la ley de tesorería, la ley de función pública, la ley de licitaciones de bienes y servicios para el Estado, la ley de crédito público, en fin, es decir, todo lo que se planteó como reforma y modernización del Estado se cumplió. Todo lo que se planteó con respecto a las empresas del Estado, si bien no hubo una privatización per se, si hubo una capitalización de empresas del Estado que hoy día funciona mucho mejor que lo que estaban operando en el año de 1995. Hubo una reforma a la seguridad social. Cuando yo retorné al gobierno en el año 2004, había solamente 34 mil afiliados al sistema de la seguridad social. Hoy tenemos 8 millones de ciudadanos que están afiliados a la seguridad social. Hicimos reformas importantes al sector energético. pasaron empresas de generación al proceso de capitalización, lo que generó grandes inversiones para el sector de generación y para el sector de distribución energético en la República Dominicana. Procedimos a la descentralización del Estado y a la reforma del poder municipal. Y hoy tenemos el gran Santo Domingo, un Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, el gran Santo Domingo. Y así ha ocurrido en muchos otros ámbitos territoriales, provincias, municipios, distritos municipales de la República Dominicana. Es decir, cumplimos ciertamente con esa agenda y por eso podemos decir que en la República Dominicana avanzamos en los últimos 25 años. Ahora el tema es que a pesar de ese crecimiento económico sostenido, a pesar de esas reformas que hicimos en distintos ámbitos, todavía en la República Dominicana, no hemos logrado erradicar la pobreza. Todavía en la República Dominicana existe desigualdad social. Todavía en la República Dominicana no tenemos una educación de calidad. No tenemos acceso a un servicio de salud y de seguridad social con los cuales podamos sentirnos plenamente satisfechos. Todavía en la República Dominicana tenemos serios problemas en el empleo. En fin, todavía hay una agenda pendiente de transformación en la República Dominicana. y eso es lo que nos proponemos nosotros desde la Fuerza del Pueblo ofertarle al pueblo dominicano con miras al periodo de gobierno del 2020 al 2024 en este programa que se llama Siete Pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Hemos agotado un periodo de grandes transformaciones que resultó exitoso. Ahora necesitamos un relanciamiento. Para eso están estos siete pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Abordaré esos siete pilares en el transcurso de esta intervención. Pero antes debo decir que en la ejecución o cumplimiento de esa promesa programática de esos siete pilares para una nueva ola de transformaciones nos encontramos de manera inesperada con la ocurrencia del COVID-19. El coronavirus al que usted hacía referencia en su presentación lo que ha representado y simboliza para la República Dominicana. No cabe duda que es un gran reto. Se trata de una crisis de múltiples dimensiones. Es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social. Podría llegar a ser hasta una crisis alimentaria, es una crisis medioambiental, y es una crisis que tiene dimensiones globales. Y por tanto, todo cuanto acontezca en el mundo con relación a la pandemia per se y al impacto económico, social que haya podido tener repercutir en la República Dominicana. Naturalmente, al día de hoy, los pronósticos son sombrinos, sobre todo en lo que concierne a la economía. Cuando vemos los Estados Unidos, en quien tenemos la proximidad geográfica, el mayor intercambio comercial, cultural, económico, en fin, la presencia dominicana, la diáspora dominicana en los Estados Unidos que ahora llega prácticamente dos millones de personas, a pesar de que la segunda generación ya hoy día supera a los que emigraron inicialmente, lo cierto es que cuando uno mira a Estados Unidos y ve que tiene al día de hoy prácticamente 35 millones de desempleados generados en los últimos tres meses, casi la misma cantidad de desempleados ocurridos durante la gran depresión de los años 30, pero en un periodo de 10 años, y aquí ha sido en tan solo tres meses, nos damos cuenta de lo devastador y catastrófico que ha sido el impacto de COVID-19. Pero las proyecciones que se tienen para la zona euro, una contracción de menos 9.5, China, que venía creciendo durante 15 años a una tasa promedio de 15%, de 12% durante 15 años, que se redujo con la crisis financiera global convertida en recesión global a un 6%, y que ahora se proyecta que con motivo del impacto de COVID-19 tendrá un crecimiento de tan solo 2%, cuando miramos a América Latina y se nos dice que, de acuerdo con datos de la CEPAL, que tendrá una contracción de menos 4.5% y que en la República Dominicana podemos sentirnos profundamente regocijados porque solamente creceremos cero, es decir, no vamos a tener contracción, sino el que crezca cero es motivo para sentirse recocijado. Por lo consiguiente, ciertamente hay un panorama sombrío, un panorama preocupante en el sentido de que, digamos, no tenemos el optimismo que teníamos cuando nuestra economía estaba creciendo un 7%, 6% y el panorama se veía claro. Ahora bien, si bien es cierto que esta es la situación, el panorama actual del impacto del Conavit, no es menos cierto que como consecuencia de la crisis también se generarán oportunidades. Yo, por de pronto, tengo la experiencia de poder contarlo porque en el año 2004 retorné al poder en medio de una crisis económica, financiera, nacional, donde había un desánimo nacional, había un estado de ánimo realmente pesimista en el país y sin embargo, al poco tiempo de habernos instalado en el gobierno, no sé, pudo recuperar la confianza de los agentes económicos y tuvimos ocho años creciendo promedio entre 6.5 y 7% anual. En el año 2008 se produjo la gran crisis financiera y al mismo tiempo en paralelo otra crisis de la cual se habla poco pero que ocurrió casi simultáneamente con la crisis financiera global que fue la crisis de los precios de los combustibles y la crisis de los precios de los alimentos y sin embargo nosotros pudimos sortear ambas crisis y salir más fortalecidos salir más revitalizados y con mayores bríos para seguir adelante en el desarrollo nacional. Recuerdo más o menos cómo ocurrió cómo las cosas se van presentando. En el año 2008 todavía con motivo de la crisis la crisis ocurrió en septiembre del año 2008 con la quiebra de Lehman Brothers la economía dominicana todavía en ese 2008 creció un 7% pero fruto de esa crisis financiera al año siguiente en el 2009 crecimos tan solo 3.5 en ese momento el Fondo Monetario Internacional mandó una delegación a la República Dominicana para hablar con el gobierno que entonces presidía y se nos hizo una oferta la oferta era de 1.500 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional ponía en manos del gobierno dominicano para que lo gastaran para que pusieran en ejecución políticas anticíclicas de incremento del gasto público como forma de reactivar el crecimiento económico. Efectivamente así procedimos y al año siguiente en el 2010 la economía dominicana creció un 11%. Haber caído a 3.5 en el 2009 haber crecido a 11% en el 2011 fue el resultado primero primero de haber recibido recursos frescos desde un organismo multilateral haber aplicado esos recursos en base a un criterio de expansión del gasto público en momentos de crisis o de contracción y eso efectivamente nos llevó a tener ese alto crecimiento en el año 2010. Yo creo que lo mismo podrá ocurrir actualmente. La República Dominicana ni ningún país del mundo en base a recursos propios podrá enfrentar al impacto económico y social que se deriva del COVID-19. Necesariamente tendrá que recibir recursos desde el exterior de hecho ya lo estamos recibiendo. El Fondo Monetario Internacional ha entregado 650 millones de dólares al gobierno dominicano para fines de apoyo presupuestario. El Banco Mundial ha entregado 150 millones de dólares también al gobierno dominicano y vendrán otros recursos de los fondos globales de solidaridad de cooperación que el G-20 ha estado orquestando y vendrán otras medidas tal vez disminución de las tasas de interés moras al servicio de la deuda porque el mundo entero se necesita ahora para lograr la reactivación de la economía global y para que esto tenga impacto en cada uno de los países del planeta que han quedado afectados e impactados por esta pandemia sin precedentes en la época moderna. Más allá del impacto del coronavirus que nos lleva a tomar medidas de corto plazo para reactivación y crecimiento de nuestra economía entonces que tenemos los siete pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Esos siete pilares se refieren a los siguientes puntos. Primero desde el punto de vista institucional el fortalecimiento del Estado de Derecho. No puede haber crecimiento desarrollo sostenible clima de negocios si no hay una estabilidad política democrática en la República Dominicana. y estabilidad política democrática significa en primer término Estado de Derecho. Ahí nos proponemos por consiguiente impulsar el fortalecimiento institucional del Estado para avanzar en la seguridad jurídica. Continuar con el proceso de profesionalización del servicio público aumentando la capacitación de los servidores del Estado y garantizando la estabilidad laboral de los técnicos. He dicho que se ha promulgado la ley de función pública y existe un ministerio de administración pública. El propósito ha sido realmente disponer de una profesionalización de los servidores públicos pero hay que garantizar estabilidad en el empleo y asumir la función pública como una carrera. Crear mecanismos eficientes y oportunos de transparencia y rendición de cuentas. Esto es clave para que haya confianza credibilidad en las instituciones públicas tiene que haber transparencia tiene que haber rendición de cuentas. Mejorar los procesos gubernamentales para lograr un Estado más eficiente. Aquí estamos proponiendo la idea del gobierno abierto el hecho de que todas las informaciones que emanen del gobierno tienen que ser conocidas por el público y acceder en forma fácil y ágil a través de una plataforma electrónica. Provoer un Estado más cercano creando espacios de diálogo y concertación entre los ciudadanos y de los ciudadanos con el Estado. La promoción del diálogo social y el diálogo político la concertación continua la utilización del espacio del Consejo Económico y Social para mantener continuamente un diálogo entre las instituciones del Estado y el sector privado para la promoción de políticas proyectos e iniciativas que contribuyan al progreso y bienestar de la República Dominicana y por supuesto reorientar la política exterior del Estado Dominicano para adecuarla a la realidad actual. Por supuesto en esa política exterior reconocemos como nuestro principal socio a los Estados Unidos por proximidad geográfica, por presencia dominicana en los Estados Unidos, por el comercio que ya hoy día equivale a 13 mil millones de dólares, el comercio entre Estados Unidos y la República Dominicana, por las inversiones, por el turismo, por compartir valores y principios democráticos fundamentados en el respecto a la Constitución y a las reglas del juego democrático. Por supuesto, nuestra política exterior también se diversifica, tenemos una gran presencia en Europa, una presencia con el resto de América Latina, una presencia en Asia y ya incluso una presencia también en África, de manera pues que la República Dominicana se abre al mundo en una diversidad de aspectos con la finalidad de ser parte de una comunidad internacional que cree en la paz, la seguridad y la convivencia civilizada. El segundo pilar que nos planteamos luego de detener como premisa la institucionalidad democrática, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el segundo pilar para una nueva ola de transformaciones se refiere al crecimiento, la estabilidad económica y unas finanzas públicas sostenibles. Obviamente que el gran desafío que tenemos por delante para hacer realidad estos siete pilares para una nueva ola de transformaciones tiene mucho que ver con el problema fiscal. El problema fiscal en la República Dominicana es el gran reto que tenemos por delante aún antes del COVID-19. Es el hecho de que la presión tributaria en el país es de 13.9% del Producto Interno y resulta que el gasto que el Estado Dominicano está teniendo en estos momentos llega a un 17.5%. Por tanto, entre los niveles de ingresos fiscales y lo que es el gasto público hay una brecha. Una brecha de más de un 3% que cuando se va a la ejecución presupuestaria significa que solamente tenemos capacidad fiscal para financiar el 75% de nuestro presupuesto nacional y hay todavía un 25% que tiene que ser financiado. en el último presupuesto de este año 2020 eso es aproximadamente 246 mil millones de pesos lo digo en términos concretos sin añadirlo 246 mil millones de pesos es el déficit que tiene el presupuesto del año 2020 que inevitablemente tiene que ser financiado a través de la deuda y esa deuda va creciendo hasta hoy el sector público no financiero llega hasta un 41% del PIB cuando es la deuda consolidada sector financiero y no financiero está llegando a un 51% del PIB alguien podría decir bueno pero en el mundo de hoy un país que tenga un déficit fiscal consolidado de 51% del PIB es nada puesto que las grandes economías del mundo están teniendo deudas que van más allá de su capacidad de producción de riquezas Estados Unidos por ejemplo tiene una deuda que es el 125% de su PIB China tiene una deuda equivalente al 260% de su producto interno bruto Italia tiene una deuda del 260% Japón por igual es decir hoy día las grandes potencias económicas tienen deudas que van más allá de su producto interno bruto el problema con República Dominicana quizás no sea tanto el monto de la deuda sino el que no tenemos el espacio físico para poder cumplir con nuestras obligaciones financieras en el ámbito internacional por eso será importante en un próximo gobierno retomar lo que es el pacto fiscal la participación de todos los sectores para ver la manera en que la República Dominicana aumenta sus ingresos y mejora la calidad del gasto a lo fin de tener unas finanzas públicas equilibradas que le dé certeza que le dé estabilidad a las finanzas y por consiguiente a todos los indicadores macroeconómicos de la economía Dominicana entonces obviamente que enfrentando como principal desafío el problema fiscal mantener un nivel de crecimiento y de estabilidad implicará por supuesto apoyar promover fomentar a los sectores productivos del país especialmente a lo que tiene que ver con el sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria para generar productos de agroexportación para poder surtir los bares restaurantes a los turistas que vienen a la República Dominicana promover al sector industrial a las zonas francas y al turismo estos serían digamos los sectores que más contribuyen hoy día a la generación de divisas al fomento del empleo y al crecimiento de la República Dominicana además necesitamos crear el marco normativo para incentivar la inversión la inversión local y la inversión extranjera que impacte positivamente en la capacidad de generación de empleos dignos en la innovación la competitividad y la productividad de nuestro país el tercer pilar se refiere a cómo avanzar hacia un nuevo paradigma de capital intensivo innovación y productividad hemos dicho en 50 años la República Dominicana ha sido un gran éxito hemos logrado hacer una transición de un modelo agroexportador inicial hacia una economía de servicios fundamentada en zonas francas en turismo servicios financieros comercio etcétera de economía de economía pero todo esto dentro del marco de lo que podríamos llamar un modelo de trabajo intensivo ese modelo ha sido exitoso en 50 años ese modelo va a continuar pero tiene que ser complementado ahora con un nuevo modelo que llamamos de capital intensivo con una fuerte base o componente tecnológico es lo que llamamos avanzar hacia un nuevo paradigma de capital intensivo en ese nuevo paradigma hay nuevas áreas que surgen lo que llamamos la economía verde está digamos transversal a otros aspectos la economía verde implicará la transición energética de un modelo dependiente de combustibles fósiles hacia un modelo que en realidad se apoye más en energías renovables la meta que se tiene conforme a nuestra ley de estrategia de desarrollo nacional 2030 es que al 2030 llegamos a tener un 25% de capacidad de generación de energía en las renovables al día de hoy tenemos un 18% de manera que creo que en efecto podremos cumplir con esa meta de un 25% de generación de energía limpia no dependiente de combustibles fósiles entonces está el modelo de Fernando Fernando para recordarle que tenemos 5 minutos más en esta primera sesión bueno entonces es el paradigma de capital intensivo innovación y productividad está vinculado energía con la creación por supuesto de condiciones medioambientales que permitan el fomento de esa economía verde crearemos también el marco institucional para el crecimiento de la economía naranja que tiene que ver con industria cinematográfica con las artes escénicas audiovisuales etcétera modas gastronomía todo lo que tiene que ver con promoción de estos para nuestra economía el cuarto pilar tiene que ver con crear condiciones para el bienestar de los ciudadanos educación educación superior salud ¿verdad? condiciones para la mujer para la niñez para los adultos mayores una serie de condiciones de facilidades para que estos sectores realmente puedan satisfacer sus aspiraciones de una mejor vida el quinto pilar es caminando hacia un país más tranquilo y seguro el tema de la seguridad ciudadana como tema fundamental para que tengamos un país que sea confiable en este aspecto es pasar de una política criminal de persecución a una política de prevención nosotros mientras estuvimos en el gobierno hicimos muchos cursos talleres de formación en la policía nacional y ellos han logrado una investigación criminal realmente impecable nada de cuanto acontece en República Dominicana en 48 horas la policía lo sabe el tema es la prevención esto va a requerir una serie de medidas que se exponen en nuestro programa de gobierno el sexto pilar tiene que ver con la infraestructura proyectos de infraestructuras en cada una de las provincias y municipios del país para que tengamos también un desarrollo armónico de carácter territorial y el séptimo pilar se refiere a la protección del medio ambiente y los recursos naturales empezando por desarrollar una gestión ambiental que garantice la conservación de nuestros recursos naturales procurando el uso sostenible del patrimonio natural de la nación modernizar el modelo de administración de áreas protegidas y avanzar a la transformación de la matriz energética como he dicho antes para lograr la descarbonización de la economía dominicana bueno así dicho muy rápidamente William esos son los siete pilares contenidos en el programa de gobierno para una nueva ola de transformaciones en la república dominicana muchas gracias muchísimas gracias a usted doctor fernández impresionante primero las reformas de los últimos 20 años de verdad eso ha sido impresionante el crecimiento económico la diversificación de la economía hay mucho mucha razón por orgullo en lo que hemos logrado en los últimos 20 años y la visión al futuro bastante amplia y muy coherente entonces ahora como acordado la próxima sesión es con un panel de los presidentes de cinco de nuestros comités de trabajo la idea es tener la oportunidad de profundizar en los temas más prioritarios en nuestra agenda institucional como MCHAM hemos compartido las preguntas con cada uno de los candidatos para asegurar una respuesta bien considerada y nuestro panel está compuesto por el comité de energía presidente Rafael Velasco gerente general de Raveza Associates y servicios el comité de facilitación de comercio representado por Alexander Shadd presidente ejecutivo de Frederick Shadd nuestro comité de sostenibilidad representado por su presidente Josefina Navarro vicepresidente senior de comunicación corporativa y responsabilidad social del banco BHD buenas tardes nuestro comité legal representado por su presidente María Esther Fernández de Pou socia de Rapul Cicard Polanco y Fernández buenas tardes nuestro comité de tecnologías de información y comunicación comité TEC presidente María Oleska Álvarez presidente ejecutiva y CEO de NAP del Caribe bienvenidos bienvenidos a todos y bueno vamos a comentar con nuestro comité de energía y Rafael Velasco que tiene una pregunta para el candidato bueno muchas gracias William bienvenido señor presidente muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros un rato esta tarde este bueno mi pregunta en estricto rigor son dos como tenemos poco tiempo voy a aprovechar y la voy a hacer junto me voy a permitir leerla para que sea quizás más explícita la pregunta la verdad que el sector energético tiene muchas listas por donde hablar la menciona algunas como las renovables que tendrá un papel protagónico en el futuro sin embargo hay un punto neurálgico que ha surgido en escena por así decir en los últimos cuatro años y es el proyecto a carbón Punta Catalina porque bueno porque es el proyecto más grande en términos de inversión económica por parte del estado al menos en los últimos años y además una vez esté en operación en línea de manera 24-7 de base representará posiblemente el 40% de la generación o dicho de otra forma abastecerá el cerca del 40% de la demanda incluso quizá más en estos meses post-COVID que la de la ira aumentando un poquito lentamente del 11% entonces la pregunta sería dos escenarios asumiendo que su gobierno en caso de tercer electo el 5 de julio no se queda con la propiedad de la planta no la vende ¿cuál sería la política comercial en precios que establecería un gobierno un próximo gobierno del doctor leonor fernández en términos de la venta de energía de esta planta a las empresas distribuidoras a los usuarios no regulados y también a los a las a las generadoras es decir el mercado mayorista ¿y cómo lograr que esos precios al mercado mayorista aguas abajo puedan influir en los precios del mercado minorista léase la residencia los usuarios regulados mi pregunta señor presidente es en el esquema que su gobierno decida vender la planta como un privado por favor si puede explicarnos las razones y cómo beneficia esa decisión a los usuarios finales del sector energético en términos de calidad de servicio mejor precio y cómo beneficia el estado dominicano muchas gracias bueno yo diría que en realidad el gobierno no tendría por qué tener una intervención directa en el establecimiento de los precios de esa generación de energía de razón de que todo lo conseniente a precios en el sector eléctrico está previsto en la ley 2501 125 01 de la ley general de electricidad por consiguiente lo que el gobierno hará es señirse a lo que establezca la ley la ley establece sus mecanismos de establecimiento de precios y ahí lo que funciona siempre es la libre competencia entre los actores del sector energético los actores en este caso generadores de energía que ofertan esa energía a las distribuidoras y a los usuarios no regulados sería un tema ya establecido ahí igual existen licitaciones para presentar esa energía al sistema en el caso de que efectivamente una planta generadora de energía a carbón en este caso que pueda reducir su costo de producción pues eso inevitablemente se reflejará en el mercado en las tarifas de los usuarios por la base precisamente de esa competencia lo que ofrecen a los distribuidores la energía generada se entra en esa competencia y obviamente si hay una disminución en el costo de producción forzosamente tiene que reflejarse también en la tarifa de los usuarios esa es la forma como lo podemos más o menos la segunda parte de su pregunta era la segunda parte era en el escenario que un gobierno un futuro gobierno suyo decida vender la planta punta catalina al sector privado como primero cuáles fueran los motivos cómo verían ustedes que esto beneficiaría al usuario final es decir los precios a la residencia a los comercios a las industrias y qué beneficio tendría el estado cuál beneficio debería usted para el estado de desprenderse de ese proyecto eso es una pregunta que yo no podría responderle en estos momentos tendríamos que llegar al gobierno examinar la situación de esa planta cuál es su estado financiero cuáles son sus condiciones y qué es lo que resulta más beneficioso al interés nacional entonces tendríamos primero que ganar las elecciones entrar en la transición ver los documentos y ya saber qué decisión podríamos adoptar sobre ese particular muchas gracias por su respuesta muy amable señor presidente perdón y ahora pasamos a Alexander Sheff presidente del comité de facilitación de comercio muchas gracias es un placer estar con usted doctor Fernández un gran bienvenido también a nuestros miembros del comité de facilitación de la cámara que nos acompañan acá el país ha estado embarcado en los trabajos para cumplir los acuerdos de Bali y otros compromisos que tiene el país de facilitación comercial para ello se ha creado el comité nacional de facilitación de comercio dentro de este marco también se ha avanzado muchísimo en la ventanilla única del sector público y también existe el desarrollo de la ventanilla única del sector privado llamado DR Trade son plataformas tecnológicas imprescindibles para reducir trámites y por ende también costos en los procesos de comercio exterior adicionalmente tenemos la meta de convertirnos en un gran hub logístico con influencia regional en procesos complejos como estos no bastan los pronunciamientos iniciales y los decretos creando los marcos legales se necesita voluntad política y el impulso decidido del presidente cuál es su visión al respecto y cómo piensa usted impulsar estas iniciativas para lograr que el país sea líder en latinoamérica en facilitación comercial así como convertirnos en hub logístico de clase mundial muchas gracias adelante muchas gracias y por supuesto la república dominicana suscribió el acuerdo de facilitación de comercio internacional plantado por la organización mundial de comercio ya lo había dicho inicialmente y cuando finalmente países como Jordania Chad lograron suscribir el acuerdo en el año 2017 la república dominicana lo ratificó lo reiteró entonces por decreto presidencial se creó el comité nacional de facilitación de comercio con participación público-pivada estamos completamente de acuerdo con que eso pueda existir de eliminar todas las trabas arancelarias no arancelarias aduanales de burocratización etcétera para que realmente se produzca un flujo del comercio internacional en condiciones óptimas eso es de conveniencia para la república dominicana que eso puede ser claro en la medida en que tengamos esta plataforma tecnológica que facilita todo el proceso de tramitación aduanal que no nos tomamos días para sacar una mercancía de los puertos o de las aduanas cuando lo podemos hacer de manera ágil eficaz y transparente eso es magnífico hay un tema de imagen positiva para la república dominicana y claro todo eso crea condiciones para convertirnos en un hub logístico regional que yo creo que debe ser una aspiración nacional en esta ola de transformaciones que debe tener la república dominicana y está yo creo que teniendo ya puertos modernos el puerto último de Alcaucero tenemos el puerto de Jaina pensamos en la rehabilitación del puerto de Manzanillo igual la rehabilitación del puerto de Barahona estaría pendiente el puerto de San Pedro de Macorís el puerto de Puerto Plata o sea nosotros tenemos ahí magníficas posibilidades de utilizar distintos puertos marítimos para convertirnos en ese hub de logística que la república dominicana puede ser la ubicación geográfica nos ayuda estamos en el centro del planeta todo converge hacia acá y el hecho de que ya tengamos esta práctica durante años que es muy exitosa porque el puerto multimodal causado que es un puerto marítimo privado se ha expandido en el tiempo ¿verdad? inicialmente creo que tenía también una colaboración del puerto de Dubái una época entonces no cabe duda de que nosotros estamos en esas condiciones ahora hay que modernizar los procesos hay que generar confianza hay que crear los recursos humanos hay que tecnificar hay que profesionalizar para llevar a cabo este trabajo pero creo que es una gran iniciativa que usted sé que está al frente de esto yo le felicito porque siento que es una magnífica iniciativa para colocar a la República Dominicana en una nueva dimensión que tiene que ver con cumplir con estos acuerdos de Bali de facilitación del comercio internacional pero al mismo tiempo creando este hub logístico con nuestros puertos marítimos y nuestros porque también puede servir para transporte de cargas y para servir de interconexión entre subregiones y otros lugares del mundo tenemos un poquito más de tiempo y voy a aprovechar para hacer una pregunta de seguimiento y es la siguiente que yo pienso ayuda mucho al comercio exterior y es ¿cuál es su opinión sobre los tratados de libre comercio los que no tenemos todavía? me viene a la mente tal vez México y bueno y muy en especial con nuestro vecino Haití que es nuestro segundo socio comercial ¿cuál es su visión en ese sentido? si deberíamos como país seguir ampliando en cuanto a tratados de libre comercio si tienen beneficio ¿qué nos podría decir en ese sentido? para mí el tratado de comercio ideal fue el CBI el Caribbean Basin Initiative ¿por qué razón? porque nos permitía el acceso al mercado de los Estados Unidos en condiciones de extensión arancelaria sin que fuera recíproco eso cambió y ahora tenemos el DR-CAFTA que es libre comercio en una doble dirección siento que hasta ahora eso ha sido beneficioso para la República Dominicana ha permitido efectivamente el acceso al mercado más importante del mundo en unas condiciones arancelarias preferenciales ahora no puedo ocultar que hay preocupación en ciertos sectores de la vida nacional sobre todo en el sector agropecuario cuando empiece ese proceso de desmonte arancelario de sus productos agropecuarios especialmente el sector arrocero el sector arrocero abarca 14 provincias en la República Dominicana lo que escucho de parte de ellos y sé que es así están dispuestos a competir lo único es que sienten una preocupación y es que la producción de arroz para citar un caso en Estados Unidos no siga beneficiándose de subsidios a la producción y a las exportaciones y esto así porque menciona usted el caso del vecino país de Haití Haití también producía arroz cuando empezó a importar arroz de Arkansas con mayor calidad subsidiado por tanto a un precio menor la producción de arroz dejó de existir en Haití y los productores agrícolas haitianos vienen entonces a República Dominicana a nuestras tierras arroceras ese es un fluido ese recuerdo no es grato 14 provincias dependen de la producción de arroz yo creo que estamos a tiempo tal vez de rediscutir el día CAFTA en lo que tiene que ver con algunos productos agrícolas y tal vez extender el perílogo de desmonte arancelario o recibir alguna ayuda técnica o eliminar los subsidios a la producción y exportación a Estados Unidos para que no haya una relación asimétrica en esa relación comercial internacional de manera que sí por supuesto el EPA con Europa magnífico ya tenemos con todo Centroamérica en el parque del día del CAFTA donde no tenemos una balanza comercial favorable a nosotros lo que nos obliga a tener que repensar a nuestro objetivo inclusive de exportación e importación con esos países hermanos de Centroamérica o más tendríamos que pensarlo por igual es una economía de mayor tamaño que la nuestra donde están nuestras ventajas comparativas y competitivas de manera que siempre se puede pensar pero hay que considerar cada sector de la economía nacional no es un tratado libre comercio para beneficiar a algunos y perjudicar a otros tiene que ser una cosa que sea justa y que sea equitativa para todos muchas gracias excelente gracias a Alexandre y doctor Fernández la próxima sería Josefina Navarro del Comité de Sostenibilidad doña Josefina gracias buenas tardes doctor Fernández en nombre de mis compañeros y colegas del Comité de Sostenibilidad me voy a permitir hacerle las siguientes preguntas República Dominicana como los demás países miembros de las Naciones Unidas tiene un compromiso con el logro de los objetivos planteados en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en este sentido el Estado Dominicano ha venido trabajando desde hace algunos años para avanzar en los 169 metas de los ODS ahora bien estamos frente a un escenario una situación a escala global muy crítica a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19 como usted mismo mencionaba precisamente hace un momento en su discurso estamos hablando probablemente de un retroceso que ha estado implicando esta pandemia usted refería por ejemplo hablaba de panorama sombrío un panorama preocupante que aunque como usted bien decía en el caso de República Dominicana usted considera que en términos de energía limpia por ejemplo podríamos llegar al logro de las metas de la Agenda de República Dominicana sin embargo este escenario preocupante del que usted hablaba pues está planteando como usted decía una crisis de salud crisis ambiental crisis alimentaria crisis laboral bueno ante este escenario tan difícil e imprevisto entiende usted que las Naciones Unidas debería realizar cambios en la agenda o en los plazos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y en el caso de ser electo presidente de la República ¿qué medidas tomaría para acelerar o asegurar el logro de los objetivos y en cuáles aspectos usted se centraría doctor Fernández sabe Josefina que con motivo de la crisis financiera global del 2008 en los Unidas hubo una reunión para poder establecer si podrían cumplirse los objetivos de desarrollo del milenio recuerde que antes de los objetivos de desarrollo sostenible teníamos los objetivos de desarrollo del milenio 2000-2015 en la recesión global del año 2008 había dudas de que realmente se podían cumplir con esos objetivos del milenio efectivamente hubo muchos países que no pudieron sobre todo países africanos impactados severamente por la recesión global que no pudieron cumplir con esos objetivos República Dominicana en sentido general pudo cumplir nosotros pudimos cumplir con esos objetivos ha venido este problema de la pandemia de COVID-19 y nuevamente surge la interrogante si los países y en este caso República Dominicana estarán en capacidad de cumplir con esos 17 objetivos y esas 169 metas como usted viene a recordar es un gran desafío el que se tiene lo que ha sostenido es primero que se requiere una asamblea general virtual de las naciones subidas hasta ahora países no han sido consultados a través de una cumbre de jefe de Estado y de gobierno hace falta esa asamblea generalmente la asamblea general de Naciones Unidas tiene lugar en el mes de septiembre pudiera adelantarse como una especial para escuchar las necesidades y planteamientos que tienen los distintos países del mundo porque recuerden que esta pandemia ha afectado a 174 países a los 5 planetas digo a los 5 continentes del planeta han sido impactados por esta pandemia por consiguiente es un tema global que solo podrá tener una solución global no hay un tema no hay una solución nacional de ningún país al margen de la solución global entonces si estaremos en condiciones o no de satisfacer los objetivos de desarrollo sostenible dependerá de lo que acontezca también en el marco de la economía global entiende usted doctor fernández y voy a ser igual que alex aprovechar que tenemos unos minutos extra entiende usted que debe generarse cambios diferentes cambios sea en las metas o digamos un cambio en los mismos objetivos ¿cuál sería su posición en este sentido? yo pienso que los objetivos están bien definidos esa es una agenda realmente para el desarrollo y el concepto de sostenibilidad no puede cambiar es un concepto básico que define el progreso humano hacia el futuro tiene que ser sostenible antes no lo veíamos así el concepto de sostenibilidad es un concepto relativamente nuevo que se ha masificado que se ha democratizado y que ya se asume nosotros podemos perfectamente disponer de los bienes que la naturaleza nos brinda para la presente generación pero tenemos que ser suficientemente responsables para dejar un legado a las generaciones venideras y yo creo que ese concepto estará siempre y es un concepto transversal a todo el asunto se refiere a los recursos disponibles para hacer eso posible para erradicar el hambre para erradicar la pobreza para tener una educación de calidad para tener acceso al agua potable a toda la humanidad para tener energía limpia para tener empleo decente y digno todo esto lo que entraña los objetivos de desarrollo sostenible al final es un tema de dinero si se tienen los recursos financieros para hacer eso posible yo creo que los recursos existen para mí existen esos recursos y esos recursos lo que conviene es que la comunidad internacional se reúna y se ponga de acuerdo y diga de los 92 trillones de dólares que es el PIB mundial se requiere el 10% de eso a las economías emergentes y se aplique justamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible o se puede decir de los 750 trillones de dólares en activos financieros que existen en la banca mundial necesitamos tan solo tal porcentaje a manera de título concesional para que la humanidad pueda resarcirse y de esta situación en la que se ha encontrado por el impacto del COVID-19 por tanto los recursos existen la cuestión es que existe la voluntad política la disponibilidad la concepción de solidaridad y cooperación que debe prevalecer en el sistema global para hacer esto posible muchas gracias doctor Fernández bueno gracias a doña Josefina y ahora de nuestro comité legal María Esther Fernández presidente de la Buenas tardes doctor Leonel Fernández gracias por estar compartiendo esta tarde de hoy en este conversatorio tan importante no solo para nuestra institución sino para el sector social en la República Dominicana y mi pregunta es la siguiente la República Dominicana disfrutaba de una trayectoria que la situaba como una de las economías de más rápido crecimiento en la región antes de la actual crisis sanitaria global aún antes del COVID-19 la protección a la inversión extranjera y la seguridad jurídica de las inversiones en general era ya un tema de preocupación ahora más que nunca es necesario para nuestro país contar con un clima de inversión que nos permita continuar atrayendo capitales de inversión nacional y extranjera en ese sentido la confianza constituye el factor más importante el cual se soporta principalmente en una administración transparente en la fortaleza institucional en la seguridad y el establecimiento de metas a largo plazo en otras palabras el estado debe generar certidumbre para lograr un clima de negocios propicio para que las inversiones continúen llegando e incrementándose en nuestro país ¿qué estrategias planea su gobierno desarrollar con el fin de fortalecer y favorecer el clima de negocios y promover así a la república dominicana como un destino favorable y competitivo para la inversión en este nuevo escenario dictado por los efectos de la pandemia en realidad tal como revelan los estudios de UNTAT en digamos los últimos 10 años ha habido un patrón variable en lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa a nivel mundial los países desarrollados por ejemplo que antes recibían mucha inversión extranjera directa han disminuido en los últimos años y algunos países de economías en desarrollo como América del Sur por ejemplo durante un lustro completo tenían una merma en lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa por supuesto el impacto de la crisis financiera global volvemos a eso porque antes del COVID-19 fueron 10 años de impacto de la recesión global economías que se desaceleraron en su crecimiento que dependían mucho de la economía china que se contrajeron pues no pudieron lograr atraer inversión extranjera directa la república dominicana por el contrario como tenía ese crecimiento económico pues pudo atraer distintas inversiones además considero que la constitución del año 2010 dio un rapunte al potencial de la inversión extranjera directa al plantearse dos elementos conceptuales básicos primero el estado dominicano cree en la importancia de la inversión extranjera directa como mecanismo de crecimiento económico generación de empleos y transferencia tecnológica eso es importante segundo la constitución y la ley de inversión extranjera directa prevé el hecho de considerar al inversor internacional extranjero como si fuera un nacional y le garantiza la repatriación del 100% de sus utilidades de manera que son dos conceptos que son muy importantes para poder atraer esa inversión extranjera poder encontrar mecanismo de concertación en caso de conflictos o arbitraje nacional o arbitraje internacional en fin pero creo que tal como usted ha dicho en el caso nuestro primero es generar certidumbre generar confianza sobre la base de una institucionalidad y una regla de juego que se respetan a lo largo de la relación contractual ahora creo que también una forma de poder atraer inversión incluso en el marco de la recuperación post COVID-19 pues tiene mucho que ver con diversificar esas inversiones que puedan venir a la República Dominicana hemos tenido mucha inversión en el sector inmobiliario turístico magnífico que sigue es importante podemos desarrollar otros polos además de la parte esta del país y la parte norte hemos logrado en los últimos tiempos inversión en el área de la minería el caso de Barry Gold creo que ha sido importante lo estamos viendo en estos momentos que por cierto adelantó 180 millones de dólares al gobierno con motivo del impacto del COVID-19 podríamos tener también inversión en zonas francas y yo creo que con motivo del COVID-19 habrá un replanteamiento de las cadenas globales de valor por consiguiente empresas que han estado funcionando en otras áreas del mundo podrían empezar a circular en esta región del Caribe y muy especialmente República Dominicana que ofrece condiciones para eso de manera que el hub de logística puede atraer inversiones el tener un clúster farmacéutico en República Dominicana puede atraer inversiones yo creo mucho en un corredor de alta tecnología tomando como punto de partida el parque cibernético de San Juan desarrollo desarrollo de la industria de software que de hecho ya existe hay una asociación de empresas de proyectos de software que está generando anualmente cerca de 400 millones de dólares eso se puede potenciar aún más convirtiendo el parque cibernético en un corredor de alta tecnología donde haya programas de software ensamblaje de hardware nanotecnología biotecnología robótica que ya existe en parte calidad virtual aumentada y consigo ese proyecto más aún integrado al triángulo de alta tecnología de la Florida entre Miami Daytona Beach Tampa donde hay más de 100.000 empresas de alta tecnología y puesto que ya tenemos una relación comercial importante las exportaciones en prendas de vestir en textiles en calzado en equipos médicos ahora también se puede agregar programa de software se le puede agregar biotecnología life science todo esto con bienes y servicios de mayor valor agregado e inserción internacional de manera que creo que ha sido en parte la inversión extranjera directa que ha contribuido a esta aceleración del crecimiento en la República Dominicana en el último cuarto de siglo gracias doctor como tengo un tiempito pues quisiera hacer una segunda pregunta que tal vez no es de seguimiento a mi pregunta inicial pero sí relacionada con lo que es inversión extranjera tratado de libre comercio y es anteriormente cuando mi compañero en Ancham Alexander Chad hacía referencia al hub logístico usted en una de sus respuestas se refirió al DR-CAFTA y a la preocupación existente por el sector agropecuario en cuanto al momento en que comience la desgrabación de esos productos visto ese planteamiento de esa preocupación ¿está programando su gobierno tener o tomar alguna acción como República Dominicana respecto de ese tema del sector agropecuario versus el DR-CAFTA una renegociación una una modificación sobre ese o sobre cualquier otro sector que cubra el DR-CAFTA digamos la experiencia que tenemos desde Estados Unidos con el presidente Donald Trump es que los acuerdos de libre comercio están sujetos a revisión y a diálogo lo que se hizo con el Canadá y con México y por tanto se planteó un nuevo acuerdo de libre comercio con respecto a lo que existía previamente nosotros estamos no solo como República Dominicana en Estados Unidos no es un acuerdo bilateral es un acuerdo subregional con Estados Unidos por tanto no podríamos hacerlo unilateralmente luego que procede un diálogo con los colegas de Centroamérica con las autoridades de los Estados Unidos un diálogo amigable planteando estas preocupaciones que se tienen y el impacto negativo que podría tener en la economía dominicana al dejar 14 provincias del país sin capacidad para responder a las necesidades económicas de su región es decir yo creo que los acuerdos de libre comercio siempre están sujetos a negociación y a diálogo y a búsqueda de alternativas porque se hicieron con la finalidad de ser mutuamente beneficiosos para las partes suscribientes eso podría verse pero lo que realmente ha generado preocupación es el hecho del subsidio si el subsidio existe es la gran preocupación porque genera una situación de inequidad claro entendemos que en el caso agropecuario en Estados Unidos el tema de los subsidios prevalece porque en Europa no se eliminan los subsidios y eso es lo que ha impedido que la OMC pueda funcionar adecuadamente hasta el punto que el único tratado que realmente se ha suscrito es el tratado de Bali después más nada la ronda Doha de negociaciones quedó paralizada y lo único que se ha suscrito es justamente este acuerdo de facilitación de comercio internacional nada más ¿por qué? por el tema de los subsidios entonces Europa no los elimina Estados Unidos no los elimina pero nosotros no podemos competir en el plano agrícola con una potencia productiva como los Estados Unidos frente a la República Dominicana entonces yo creo que eso tendríamos que verlo yo creo que eso es un tema que cuando llegue su momento habría que buscar la forma de conversar para que ese sector agropecuario no quede afectado como consecuencia de ese acuerdo de libre comercio bueno gracias muchas gracias gracias María Esther Fernández y ahora la quinta María Gualesca Álvarez presidente de nuestro comité de tecnologías de información y comunicación María Gualesca buenas tardes doctor Fernández antes que nada pues muchísimas gracias por acompañarnos en el comité de tecnología de Amcham hemos venido en los últimos años promoviendo el tema de la transformación digital y en estas últimas semanas pues producto de la crisis y la pandemia ha habido una transformación forzosa en el mundo en toda la región y en nuestro país de las cosas que hemos aprendido durante estos últimos días y semanas o que se ha hecho mucho más evidente es la importancia de vencer la informalidad de la sociedad dominicana la importancia de tener empresas más resilientes y más innovadoras así que nos encantaría escuchar su visión de una política de estado con innovación tecnológica que nos permita rediseñar nuestra economía a una cashless and contactless economy tomando en cuenta que la tecnología ya existe que existe además a mucho menor costo y que para lograrlo lo más importante es un gobierno que tenga voluntad política de hacerlo y políticas públicas que incluyan un plan que se asuma como una ambición de ese gobierno y que ojalá pudiera incluir estímulo a la educación para tener el talento humano que requiere y promueve el emprendimiento tecnológico financiación para ese emprendimiento que posibilite la implementación de nuevos desarrollos una política fiscal para que los emprendimientos tengan un atractivo de inversión para las corporaciones y los fondos de inversión y estimular el acceso y la penetración masiva de la internet en los hogares ¿cuál es su visión para lograrlo? ¿y si es una prioridad y una ambición de su posible gobierno? Sí, María Valesca había dicho muy rápidamente en la intervención a su lado por el tiempo ¿verdad? que el tercer pilar para esta nueva ola de transformaciones en la República Dominicana tiene que ver con la creación de un nuevo paradigma un nuevo paradigma que implica capital intensivo con base tecnológica para la productividad la competitividad y la innovación eso por supuesto implica un proyecto que yo le he conversado desde hace muchos años que se llama Dominicana Tech y que parte de la premisa justamente de convertir el parque cibernético en ese corredor tecnológico de la salud ahora para hacer posible eso obviamente se requiere una política de Estado esa política de Estado está orientada ciertamente formación de recursos humanos que ya los tenemos en el Instituto Tecnológico de las Américas en los últimos 20 años se han graduado 45.000 jóvenes en distintas categorías que tienen que ver con alta tecnología la mayoría de esos jóvenes hoy están empleados en distintas capacidades por el nivel técnico profesional que tienen entonces ahí está pero además he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes dominicanos nacidos en los Estados Unidos o migrantes egresados del New York Institute New York Technology Institute el Stevens Technology Institute el Chicago Illinois Technology Institute jóvenes dominicanos que se excitan realmente se sienten altamente estimulados cuando se les habla de la posibilidad de que eso exista exista en la República Dominicana de que podamos tener un corredor tecnológico tan entusiasmado con esa posibilidad bueno entonces tenemos digamos los recursos humanos el capital humano para ese proyecto ya existe en la República Dominicana gente que es bilingüe que es bicultural que tiene formación académica que tiene experiencia laboral perfecto ya eso está el tema entonces es que entrando en la sociedad del conocimiento todavía en la República Dominicana somos tan solo agentes pasivos de consumo de tecnología y no somos agentes activos de creación de tecnología y eso es lo que tenemos que cambiar pero además también desarrollar la economía digital en la República Dominicana desarrollarla como una manera de generar transacciones diversas el e-commerce en República Dominicana aún no logra desarrollarse tenemos algo en millonarios los delivery que tal o cual cosa pero propiamente el comercio electrónico no logra desarrollarse en República Dominicana ahí hay una fuente extraordinaria de generación de empleos de generación de riqueza etcétera que perfectamente se puede explotar entonces sí entiendo que para la creación de empresas es aumentar el emprendedurismo en el país y eso lo podemos hacer con un fondo especializado que se podrían desembolsar a través de incubadoras y aceleradoras de empresas de alta tecnología sobre todo con jóvenes el joven emprendedor recibiría recursos por parte del Estado para iniciar proyectos tecnológicos proyectos digitales que puedan perfectamente entrar al mercado dominicano y realizar transacciones más allá de nuestras fronteras la idea de incubadoras y aceleradoras empresariales en este sentido sería base de nuestro programa de formación y en fin creo que eso tiene un gran potencial creo que es la onda del futuro creo que conecta muy bien con las aspiraciones que tienen los jóvenes dominicanos en el sentido de poder hacer la transición hacia una economía digital combinado también con la economía naranja que hablábamos previamente que tiene que ver con la creatividad la imaginación la moda el diseño el cine la fotografía la arquitectura serían todas nuevas áreas que se pueden canalizar a través de una economía creativa cultural digital encontrando nuevas formas de expresión y nuevas formas de comercialización muchísimas gracias doctor fernández muchas gracias muy amable siempre preguntas del público la primera doctor fernández a partir del 16 de agosto como su gobierno propone apoyar nuestro sector de la aviación de pasajeros que hoy está casi totalmente parado bueno ciertamente hoy es el nivel mundial que hay una paralización de la industria aeronáutica pero confío que esto es la etapa más difícil con la que estamos atravesando ya inevitablemente eso evolucionará y todo tomará de nuevo su curso porque yo entiendo que lo que está ocurriendo hay que verlo por etapas incluso aquí mismo en el país hay una primera fase de reactivación de la economía todavía no se autorizan esos vuelos pero no están autorizados en ninguna parte entonces yo creo que el sector aeronáutico como todos los sectores marchará al ritmo en que entremos en distintas etapas de evolución reactivación y recuperación de nuestro gobierno bien otra pregunta del público cuál será la función y espacio de la mujer en el nuevo partido que acaba de formar el 22 de octubre ya que salió publicado que de 51 secretarias solo 9 mujeres pueden tomar eso bueno ciertamente yo fui el primer en protestar por el hecho de que no tenemos esa equidad en la dirección del partido en las secretarías porque en otras instancias si en la dirección central hay una participación activa de las mujeres y naturalmente para nosotros tanto en el partido como en el estado como en la sociedad queremos promover una participación cada vez más activa y más dinámica de la mujer fuimos nosotros quienes promovimos en la reforma constitucional del año 2010 la equidad de género entre el hombre y la mujer lo que significa equidad de oportunidades por supuesto en la actividad en la empresa en los negocios en la educación en la cultura en todo entonces inevitablemente la mujer jugará un rol determinante y hay una serie de iniciativas expresadas en nuestro programa de gobierno en beneficio de la mujer dominicana gracias a la próxima pregunta de un socio en san pedro de macorris a través de los años nos han gobernado los diferentes partidos políticos y no ha habido persecución a la corrupción en la administración pública ¿qué planes tiene usted para ser diferente a los gobernantes anteriores en materia de persecución de la corrupción? para perseguir la corrupción se quiere crear una institucionalidad legal y todo lo que tiene que ver justamente con esa institucionalidad todo eso en términos de prevención en términos de investigación persecución y castigo judicial está previsto lo hemos hecho todo se puede revisar lo que ha sido nuestro gobierno si se podrá ver la creación de una procuraduría especial de prevención y persecución de la corrupción fue hecho ahí lo que tiene que ver con la creación de un consejo del ministerio público de profesionalización del ministerio público fue hecho durante nuestra administración el mecanismo de selección de jueces en base al mérito egresado de la escuela judicial que la judicatura está hecho ahí entonces lo que hace falta efectivamente es que en el aparato judicial ¿verdad? se tomen las medidas de lugar en procesos judiciales que sean públicos orales contradictorios con presentación de pruebas irrefutables pues los jueces tomen las decisiones que tienen que tomar si efectivamente hay una acusación que es cierta que es correcta que se puede probar en un proceso judicial entonces la justicia tiene que tomar la decisión y castigar a la persona que ha incluido en ese acto de corrupción así que la voluntad política existe la institucionalidad legal ha sido creada para prevenir para investigar para perseguir y para castigar todo está ahí ya lo que falta es que quienes tienen la responsabilidad de ejecutar cada una de estas áreas cumplan con las funciones establecidas por la ley muy bien hay varias preguntas sobre temas relacionados con proyectos de infraestructura pero para resumirlo ¿cuáles serían según su visión los principales proyectos de infraestructura que requiere el país para continuar el desarrollo de la república dominicana? nosotros tenemos proyectos para las 32 provincias del país naturalmente las prioridades cambian dependiendo de en qué lugar usted se encuentra para un segmento importante de la población dominicana el tema fundamental de infraestructura se llama agua requiere la construcción de acueductos requiere la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales requiere la construcción de drenaje pluvial eliminación de cañadas es decir ese es un tema digamos de la pobreza todavía que tiene que quedar resuelto para otros es un tema de viviendas tenemos un déficit habitacional que llega está rondando los 2 millones de viviendas y por consiguiente plantean la necesidad de establecer alianzas público-privadas el estado hace una parte el sector privado hace otra pero construcción de viviendas dignas para familias que hoy día no están en esas condiciones hay que construir carreteras hay que construir puentes hay que construir hospitales unidades de atención primaria tenemos que crear condiciones para el flujo del sistema de transporte circunvalaciones etcétera es decir aquí en infraestructuras es mucho lo que hay que hacer edificaciones públicas escuelas universidades agua energía en fin nosotros desde la fundación global hicimos un ejercicio de lo que el país necesitaba en obras de infraestructuras hasta el año 2044 cuando vamos a festejar el bicentenario de nuestra independencia y tenemos 1500 proyectos de infraestructuras para todas las provincias lo que hemos hecho es de esos 1500 proyectos hemos hecho una selección de los proyectos que pueden realizarse en cuatro años eso es lo que figura en nuestro programa de gobierno para las 32 provincias hay un conjunto de proyectos de infraestructura que corresponden con las necesidades de esa comunidad muy bien también hubo varias preguntas sobre su posición con relación a la propuesta de utilizar 30% de los fondos de pensión ¿cuál es su visión sobre esto y si puede hablar sobre la tendencia en la región de repensar el tema del sistema de pensiones en general? mire pienso que cuando se planteó el tema muchos reflexionamos acerca de la conveniencia o no de ser todo porque sabemos que los fondos de pensiones son utilizados por el ministerio de hacienda emitiendo bonos para financiar el déficit presupuestario sabemos que el banco central emite bonos con frecuencia adquiridos con fondos de pensiones para mantener la estabilidad macroeconómica en relación al stock de deudas relativo al déficit cuasifical lo entendemos por consiguiente entendíamos que eso había que manejarlo con cautela y manejarlo por cuidado pero cuando yo veo que el gobierno hace una operación emitiendo bonos del ministerio de hacienda y una recompra entre el banco central y las AFP para proveerle al gobierno 40 mil millones de pesos en estos momentos que de acuerdo con la resolución del ministerio de hacienda buena parte iría a infraestructuras digo pero así no se puede porque el argumento no puede ir en contra de la aspiración de los trabajadores y a favor de lo que quiere el gobierno es un flip-flop usted me está diciendo una cosa y está haciendo otra pero por demás yo digo al gobierno le quedan dos meses el gobierno ha recibido fondos del Banco Mundial fondos del Fondo Monetario Internacional adelanto de pagos de la Barry Gold entonces el gobierno ha logrado entre 55 mil a 60 mil millones de pesos estos 40 mil significarían llegar a 100 mil millones de pesos en tres meses para enfrentar la situación no creo que sea justo yo creo que lo que habría que hacer es revertir la operación que se ha hecho y reorientar esos recursos en favor de esos trabajadores que están diciendo que en estos momentos no tienen con qué enfrentar sus necesidades básicas de manera que ese ha sido mi planteamiento el planteamiento es que ha sido el gobierno el que no ha tomado en cuenta su propio criterio su propio argumento en el sentido de que para garantizar la estabilidad macroeconómica no generar devaluación del peso y provocar una inflación era mantener los fondos de pensiones tal como hasta ahora se han manejado pero si el gobierno accede a ellos en estos momentos entonces los trabajadores dirán ¿y por qué nosotros no? porque ese argumento puede ser válido para el gobierno de que puede acceder y no hay devaluación y no hay inflación y si los trabajadores lo hacen sí yo digo no nos metamos mucho en ese argumento simple y llanamente que la operación hecha hasta ahora los 40 mil millones ya están salieron del banco central y como están fuera del banco están circulando vamos a reorientar su utilidad que pasen a manos de los trabajadores ese sido mi argumento muy bien bueno hay tiempo para una última pregunta quisiéramos saber su visión sobre la política extranjera en la República Dominicana en estos momentos y hemos hablado de esto antes con la situación con tantos cambios en el mundo cambios en cadenas de valor en cadenas de suministro cambios en el surgimiento de nacionalismo en muchos países el rol de las instituciones multilaterales etcétera pero geopolíticamente República Dominicana tan cerca tan dependiente al mercado economía más grande del mundo los Estados Unidos cómo debe posicionarse en este mundo tan complejo con aguas turbulentes especialmente ahora en la época de COVID la competencia entre los Estados Unidos y China en varios escenarios cómo posicionar la República Dominicana en esta situación yo diría hay que entender que la política exterior también avanza por etapas hubo un periodo entre 1945 y 1991 que es el periodo de la Guerra Fría termina con el desmoronamiento de la Unión Soviética la caída de las Repúblicas Populares del Este y se abre un periodo yo diría de predominio total de Estados Unidos en la escena mundial lógico a partir de ahí se van dando otros cambios vienen las crisis financieras de los años 90 la crisis de los dark com empezando el siglo XXI los ataques terroristas a las torres gemelas y el gran acontecimiento antes del COVID-19 es la gran recesión global impacto de la gran recesión global modificó la política mundial en todas partes la modificó en los Estados Unidos la modificó en Europa la modificó en Asia la modificó en todas partes y no bien se ha ido saliendo de ese impacto en la política generada por la recesión global usted puede observar en Europa en Europa la respuesta fue aplicación de políticas de austeridad a la crisis financiera resultado que todo gobierno que estuviese en el poder del signo ideológico que fuese salió del gobierno con excepción de uno Alemania con Ángela Márquez pero en todos los demás países se fueron la emergencia de nuevos actores políticos se toma España eran dos partidos Partido Popular Partido Socialista Obrero Español Emerge Ciudadanos Emerge Podemos Emerge Vox en Grecia aparecen nuevos partidos Sirica lo que toma el poder en un momento determinado la emergencia de los llamados populismos radicales el nacionalismo ultranza políticas antiglobalizadoras provenientes de sectores conservadores pasar de una política de libre comercio de no al proteccionismo fin al flujo de las migraciones se erigen fronteras es un mundo caótico es un mundo realmente confuso como usted dice ¿verdad? y por consiguiente ahí se encuentra la República Dominicana pero nosotros definimos nuestra política exterior en nuestra constitución como una política orientada primero garantizar la independencia la soberanía y la autodeterminación de la República Dominicana como nación somos signatarios de la Carta de las Naciones Unidas y por tanto promovemos la paz la seguridad y la convivencia entre las naciones nosotros mantenemos una relación de amistad cercanía con los Estados Unidos que es nuestro principal socio y nuestro principal aliado en política exterior pero también tenemos una relación con todos los países de América Latina una relación fundamentada en lazos históricos en lazos culturales en visiones compartidas relación con Europa relación con Asia relación con todos los países ¿verdad? y creemos en el multilateralismo creemos que hay decisiones de carácter mundial que no pueden depender de un país tiene que ser el resultado de un diálogo de la comunidad internacional para entre todos resolver esos conflictos creemos que tiene que haber cambios tiene que haber cambios en la composición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hay una nueva realidad geopolítica que ya nos representa lo acontecido post Segunda Guerra Mundial que es lo que hoy prevalece en el Consejo de Seguridad es el mundo de la post Segunda Guerra Mundial no el mundo de hoy lo que está en el Consejo de Seguridad creemos que todo director del Fondo Monetario Internacional no tiene por qué ser siempre un europeo y creemos que el director del Banco Mundial no siempre tiene que ser un norteamericano yo creo que son instituciones multilaterales que requieren de una participación de la diversidad de lo que es el mundo hoy día naturalmente creo en un mundo de reglas creo en un mundo en el que el derecho internacional es lo que debe prevalecer y por tanto es lo único que garantiza la paz y ahí se mueve la República Dominicana o por lo menos entiendo que nos moveríamos en esa dirección de un gobierno futuro de la fuerza de Estado bueno muchísimas muchísimas gracias doctor Fernández un aplauso virtual para nuestro huésped de honor Leonel Fernández Reina candidato presidencial por la fuerza del pueblo quiero agradecer no solamente a él y su equipo pero también a nuestros panelistas presidentes de nuestros comités de trabajo gracias por su apoyo en esto también a nuestro círculo élite las empresas que nos han apoyado y sin su apoyo nada y eso sería posible y una gracias especial a Cisco que ha colaborado con nosotros con nosotros que nos han